De la calle y Londoño debaten por cumplimiento de acuerdo de paz. No cesa la controversia por las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, luego de acusar al Estado de no cumplir con el acuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla de las FARC en 2016 y que irá a la ONU a ratificar dicho incumplimiento. El alcance de las declaraciones generó que el senador Humberto de la calle, quien fuera jefe del equipo negociador del gobierno Santos, respondiera a través de una carta al primer mandatario afirmando que si ha habido un cumplimiento parcial, es cierto que el cumplimiento del acuerdo ha sido insuficiente, pero la responsabilidad, sin embargo, recae exclusivamente en el Ejecutivo. En su momento el Congreso convirtió en norma imperativa lo pactado y lo hizo de manera extraordinariamente rápida. Al gobierno lo que le toca es cumplir y no lo ha hecho. De la misma forma de la calle agrega, la reforma rural está dotada de todas las normas, falta una norma reglamentaria en materia de procedimiento de la jurisdicción agraria, pero eso no impide la compra de tierras a Fedega, que tiene que ver el Consejo de Seguridad de la ONU, con decisiones de esa naturaleza. A su turno, el exintegrante del Secretariado de las Extintas FARC y actual senador del Partido Comunes Rodrigo Londoño dijo, lo hemos dicho incansablemente, a pesar de que el Estado firmó el Acuerdo de Paz, hay instituciones que se resisten a transitar hacia una cultura de paz y de reconciliación. De igual manera, agregó que, el ejemplo es el descarrilamiento de la JEP y los muchos palos a la rueda de la implementación. Desde el interior de la colectividad que representa a los ex-FARC, se ha hablado de respaldar la asistencia de Rodrigo Londoño a la ONU a hablar de los acuerdos. Gracias. Gracias.